a locales y establecimientos compartibles que del 13 al 19 de mayo se realizaron 175 inspecciones de las cuales resultaron 21 en actas administrativas, principalmente por falta de documentación y 7 de ellas si fueron motivo de clausuras. En primer lugar fue Super 6, granjas por violación de giro, falta de licencia de funcionamiento y falta de protección civil, Megamicheladas por operar fuera de horario, es una feria de Santa Rita, la cantina Don Arturo aquí en el centro por la Campo, por Riña, Kitichelas por fuera de horario, también una feria de Santa Rita, Windy Street, también por operar fuera de horario permitido, el salón de fiestas La Comisón, también por operar fuera del horario y el restaurante Bar El Azteca, Nicola Agustín Merga, por hechos de sangre. Al final de cuentas ha concluido la feria de Santa Rita.